Que no es un estudiante dedicado para aquel grupo de mujeres, papitas y mamitas. Sí, vamos entonces, repita. Que ninguna familia comience cualquier repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el mundo y el otro, de cuerpo y el mundo. Y que nada en el mundo se acabe como un soñador. Que ninguna familia se enfierne debajo del puente. Y que nadie interviene en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo lo que es y loco. Y que hombre reclata la gracia de ser el papá. La mujer se alfielo y perdura y afecta el calor. Y que los hijos conozcan la fuerza y perdida en el amor. Menecido, Señor, las familias. Amén. Menecido, Señor, la mía también. Menecido, Señor, las familias. Amén. Menecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin herida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cruz de los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de los días contengan sus hijos.